Música 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 Las distancias se hacen cortas Pasan rápidas las bolas Y este cuadro no para Que me encuentro Música Música Las cosas por así No tan luchadas por aquí Si fuera posible escapar De este jodido lugar Amarece tan pronto Si no estoy tan solo Que no me hago tiempo Con otro de lo de ayer Si tú las estrellas y unidas Olvides y renegrías Sientes tan fuerte que piensas Que nadie me puede tocar Música 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 Amarece tan pronto Y no estoy tan solo Y no estoy tan solo Que no me hago tiempo No me doy a ti Música 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 Hoy decirme de guía, te sientes tan fuerte que piensas, que nadie te puede tocar. ¡Gracias por ver el video!